Como muchos de ustedes, yo también soñaba con la posibilidad de vivir del canto. Hoy, 20 años después de mis primeros pasos como cantante, miro atrás con orgullo y gratitud. Mi viaje ha sido un trayecto lleno de sorpresas, explorando lugares hermosos y conociendo a personas maravillosas. En ese camino pensé que el escenario sería mi hogar permanente, pero mi historia no se detuvo ahí. En el año 2016 surgió la Doctora Voz, una iniciativa nacida para apoyar a la comunidad de habla hispana y compartir mis experiencias como pedagoga, cantante híbrida y artista. Doctora Voz no es solo un proyecto, es mi misión de vida. Vivir mis propios sueños ha sido hermoso, pero descubrir que puedo ayudar a otros a alcanzar los suyos es invaluable. Cada uno de nosotros es único, y nuestra voz es la manifestación de nuestra historia, experiencias, cultura y entrenamiento vocal. Tu voz es extraordinaria y alberga un inmenso potencial. ¿Te atreves a explorarlo?